Y en la Florida, habló la madre del pequeño de un año que apareció muerto en un tanque escéptico. Aquí le contamos esta historia. Ella dice que llegaron de Honduras hace menos de un año buscando un mejor futuro y ahora están viviendo una pesadilla. Cuenta que todo pasó tan rápido que aún no tienen explicación. Recuerda que entró un rato a la casa y cuando salió el niño ya no estaba. Él jugaba enfrente, simplemente que desapareció ligerito, sin dejar ni rastros ni nada. La esperanza era encontrarle al niño con vida, pero ya Dios sabe lo que hace. Apenas este lunes lo encontraron en el tanque a unas 40 yardas de la casa. Los investigadores creen que el niño cayó cuando pisó un pedazo de madera que cubría el acceso al pozo. Gracias por ver el video.